Hermano, cuando se acabó la reunión, su hija dijo, me despedí, porque era rico, es poco, hombre, a la corona, llegué a mi casa, miré a mi familia, le dije, nadie pregunta, el que quiera beber, que yo estaba siendo muy borracho yo sola, todo el mundo se levantó, agarró su corona, se sentó, vamos a beber, hasta el sol llegó y nadie nunca me preguntó esto, lo que pasé. ¿Cómo estaba María si sonaba la torbena? Me quedaba iglesia, y así hay muchos en medio del pueblo de Dios, que porque Dios ha prometido, pensamos que podemos abusar, pensamos que podemos hacer lo que nosotros queramos, y hermano, estamos equivocados, iglesia de Dios, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo peligroso, es un tiempo, bendito Jesús, que si suena la trompeta por cualquier cosita, no podemos perder, por cualquier cosita podemos, bendito Dios, perdernos, bendito Dios, un accidente, gloria a Jesús, y ay Dios mío, Dios mío, Dios mío, que yo hago aquí, pero yo pensé que yo estaba bien, pero no me perdí, gloria a Dios, iglesia, David anhelaba, David deseaba, el corazón de David estaba para hacerle casa llorar, ¿Por qué? Porque David no quería que Dios se diera de pueblo en pueblo, hermano, de lugar a lugar, David quería que ese tabernáculo estuviese estable, ¿cuántos de nosotros queremos estar estable, pero por una cosa u otra? Y no podemos estar estable, bendito Dios, y Dios habla, y Dios habla, y tú ves que por momentos cambiamos, pero por momentos seguimos igual, hermano, ¿por qué? Porque lo reconocemos, pero no renunciamos, y no es lo mismo reconocer que renunciar, cuando tú y yo renunciamos, le damos permiso al Espíritu de Dios de ahorrar en nuestra vida, cuando tú y yo renunciamos, estamos diciendo que a tú lo vayas para pensarte conmigo, que dice la palabra de Dios, ponte de acuerdo con tu adversario, que cuando tu adversario te vaya a acusar ante la presencia de Dios, Dios se va a que contestarle, cuando dice la palabra en el libro de Job, que estaban los ángeles delante de Dios, y de momento se presenta Satanás, yo me imagino a nuestro reino, a nuestro Dios, hermano, yo me imagino como el libro, y mira y le dice, hermano, yo me imagino con ese orgullo de padre, yo soy el dueño, él es Dios, él hace como el que era sierva, ¿de dónde vienes? Yo ahora sabía, hermano, nadie me está viendo, yo antes sabiendo, el pastor no sabrá y lo va a saber, ¿de dónde vienes? Deja a caminar por la tierra, yo me imagino a Satanás, ¿bien? Estás por ahí caminando, y me imagino que el novado que yo le digo, va a caminar caminando, y se sienta para atrás en su trono, y la vida le dice, oye, ¿y no has considerado a mis siervos vos? ¿No has considerado a mis siervas, María? ¿No has considerado a mis siervas, María? Hermano, deben decirle algo, cuando Jehová nos recomienda, oigan esto, iglesia, cuando Jehová nos recomienda, Jehová le recomendó a Satanás a vos, Jehová se lo recomendó, no has considerado, no fue que Satanás le dijo, estaba mirando a vos, no, 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 Jehová le preguntó, no has considerado, cuando Jehová nos recomienda, es porque Jehová tiene la fe y la esperanza, que todos los no les vamos a fallar, cuando Jehová nos recomienda, es porque Jehová sabe que nosotros no les vamos a fallar, y por eso es que Jehová lo mire y le dice, no has considerado a mis siervos vos, hombre perfecto, justo, temeroso de Dios, oye lo que dice Jehová, no hay otro como él en la tierra. Hermanos, cuando Jehová nos recomienda, Jehová reconoce las cualidades que hay en el Señor, y viene a Satanás y le dice, sí, pero es que tú lo tienes cercado, mira todo lo que tú ya has dado, mira todo lo que él tiene, cualquiera te sirve así, pero cuando no tenemos nada, cuando solamente tenemos la esperanza, que cuando suene la trompeta nos vamos a perder, iglesia, posiblemente aquí no tenemos nada, yo aquí no tengo nada, hermanos, en el 2008 de abril, el Señor me dio el crimen de Israel de Boston, hermanos, regalé todo, regalé el árbol a la sierra del testigo, regalé el huevo de una cama que tenía, regalé la estufa, lo único que me llevé fue mi ropa, lo único que me llevé, lo que era cristiano, porque yo decía, nada de eso es mío, lo que tengo no es mío, hermanos, lo que tú y yo tenemos no nos pertenece, cuando tú y yo reconocemos que lo que nosotros tenemos no es nuestro, Dios se glorifica, gloria a Jesús, y muchos todavía se preguntan, ¿qué hizo Dios? Yo sé lo que Dios hizo, Dios estaba probando la fidelidad, tú sabes que a veces Dios te pone en situaciones siervas, a ver hasta dónde tú estás dispuesta a llegar, gloria a ver si es verdad, porque muchas veces nos llevamos diciendo, Dios, si tú me dices que me vaya, yo me voy, Dios, si tú me dices que me vaya, yo me voy, y Dios dice, vamos a ver si es verdad, vamos a ver si esta es fiel o lo que ella me está diciendo, cuando el Señor me abrió ese viernes por la mañana, hermanos, yo le dije al Señor, amén, puse una petición, delante de Dios, hermanos, y las peticiones que puse, Dios, amén, la contento, tenía un muchacho con el cual yo estaba orando, llevábamos ya casi un año orando, y esa fue la primera petición que le dije yo a Dios, si Él está dispuesto, después que yo me establezca irse también, tú estás en el asunto. Hermano, a las doce de la tarde, Él me llama, y comienzo a hablar con Él y le planto, y le digo, si yo te dije a ti que me voy para la Florida, ¿qué tú harás? Y Él me dijo, me voy después. Y le dije, tú estás escuchando lo que yo te estoy diciendo, ¿verdad? Y si yo te digo que yo me voy, ¿qué tú harás? Él me dijo, me voy después. Yo le dije, Señor, esto va a ser Él. Gloria a Jesús. Hermano, cuando llegó el punto esa noche, llegó una hermana y estamos hablando unos asuntos, y yo le digo sarcásticamente, allá a ustedes porque yo me voy, y me iba a ir cada hora que ella me dice, yo sé que tú te vas. Hermano, yo te la vuelvo y yo la que le dije, ¿qué tú me dices? Le dice, llevo una semana hablando por ti, porque el Señor me dijo que tú salías de media hora. Yo le dije, Dios mío, esto ahora sí se está con esto. Hermano, se levantó el enemigo, incluso sobra el testigo, se lo dije a él, si vas a orar y si vas a ayunar, no ore para que Dios me aguante, ore para que Dios me lleve conmigo y que Dios me use, donde quiera que yo me vaya. Hermano, a veces, muchas veces, el cariño, el amor que tenemos, no queremos soltar y Dios no puede hacer. Y les puedo decir algo, que la fe que tengo hoy en día, la aprendí en un año y medio que salí de mi iglesia. La fe y la certeza que tengo, el carácter que tengo, no lo iba a tener ahí en mi Massachusetts, pero Jehová permitió que viniera a la República Dominicana por eso es que nosotros vemos, hermano, su compromiso cuando es con Dios. Hermano, nosotros vemos el cambio. Aunque David no pudo hacer lo que él deseaba, Jehová le hizo una promesa. Se va a cumplir.